El entrenamiento empezó desde la última semana de noviembre, como yo. Empezamos duro con el trabajo físico. Luego se unió al equipo Alberto Mixtado para los guanteos, y Marco Osorio y Emanuel De Jesús. Estuvimos trabajando los guanteos para diferentes tipos de estilos. En este momento no teníamos el oponente y queríamos variar los estilos de pelea. Tenemos recursos para pelear con cualquier oponente en estos momentos. Tú eres la pelea estelar de la noche, ¿eso te pone algún tipo de presión encima? Sabes que va a haber muchas más fanaticas destacadas en ti que quizás en los otros luchadores. Mira, ya es la cuarta vez que voy como estelarista. Al contrario, creo que eso me motiva más. Cuando saqué a los camerinos, a fanaticadas motivadas, le dan motivo a uno para subirse bien tranquilo y hacer el trabajo. Nuestra pelea es una pelea bien cerrada. Estoy muy tranquilo, muy confiado en lo que es la preparación mía, lo que hice en el gimnasio, lo que hice en las carreras. Y estoy muy agradecido con el público por hacerme el ojo todavía, a pesar de mi derrota cuando yo vení segura. Pero estoy muy agradecido con el público porque dejaré de qué hablar en esa noche. Como oponente, como lo ven. Un boxeador, un boxeador surdo, un boxeador incómodo, un boxeador que viene a fajarse conmigo. No es cuestión de seguir nuestro plan de trabajo. Pero es un boxeador muy bueno y fajador. Yo siempre voy con la mente con la victoria. Yo voy con la mente y voy a ganar. Yo voy con la mente que mi preparación es mucho mejor que la de él. ¿Por qué? Porque yo me dedico mucho a mi trabajo. Y esa noche verán, verán lo que soy yo. Verán un peleador distinto, un peleador con más inteligencia, moviéndose. A pesar de que me muevo, pero me voy a mover con más inteligencia y mucho más preparado. Mi expectativa es que va a ser una pelea competitiva, según lo que me indicaron. Me trajo un oponente que me va a hacer trabajar, según ellos. Y de verdad que yo me gustaría que así fuera. Los primeros dos oponentes, tengo dos peleas, invisto. Los primeros dos oponentes que he tenido los he despachado por la vida rápida en el primer round. Aparentemente este me va a hacer trabajar. Pues mira, esto es un deporte y cualquier cosa puede pasar. Por eso hay que prepararse para todo. Pero el trabajo está hecho y yo sí creo que el trabajo me va a dar buenos frutos. Porque me he preparado fuerte. Pues ya estamos, yo estoy bastante acostumbrado a eso de los rivales. Porque desde aficionados, cuando llegaban a otros países, a representar a Puerto Rico siempre era así. Tú sabías el mismo día que ibas a pelear con quien te tocabas. Y pues nosotros siempre estamos enfocados en prepararnos. Nos estamos bien preparados para no encontrarnos con sorpresa en el ring. Mi último combate fue en noviembre del año pasado. Tuve un descanso de una semana. Y luego seguí entrando a mis navidades. Desde diciembre hasta ahora en febrero, en enero. Tuve una, el 31 de enero tuve una victoria por el avión de Acabón y recordado a Micano. Y ahora este es mi próximo combate de este año, 2015. ¿Están listo para enfrentarte al que sea que aparezca? Eso es así, yo estoy bien preparado. Siempre, no estamos bien preparados para las peleas. Estoy ansioso ya que llegue el 28 de febrero para demostrar de que estamos aquí. Gracias. 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 Gracias.